Es cierto que ahora empiezan a salir federaciones, que ha habido cambio en juntas y yo tengo esperanza en ellas, que igual hagan un cambio. ¿Qué ha ocurrido en España? Porque creo que en España ahora mismo estamos en un momento de terremoto total porque en los últimos tiempos ha habido grandes cambios a nivel de... Bueno, en España teníamos la CONCOME, que era la confederación que organizaba o aglutinaba las diferentes federaciones regionales o federaciones más grandes. La CONCOME es Confederación Ornitológica Mundial. España. Que en cada país está representada por la de cada país, que en este caso sería CONC barra E. Sí. A partir de esto hubo un problema, entró una sociedad, unos que estaban aquí, que en este caso FONDE no les gustó que hubiera entrado, denunció en CONC Mundial el tema, al final hubo una fragmentación, está judicializado el tema, que es lo que decía antes, que a mí me sorprende no ser capaces de llegar a acuerdos. Cuando el objetivo es común, nos gusta la mitología y no somos capaces de llegar a acuerdos. Cada uno mira por lo suyo, ¿no? Es decir, bueno, mis jueces, mis concursos, somos incapaces, por ejemplo, hasta este año de crear un suelo nacional. Concurso nacional, ¿no? Es que una federación hacía uno y la otra federación hacía otro. Es decir, no ser capaces de llegar a un acuerdo. Siempre divididos. Siempre divididos. Incluso este año que se ha llegado al acuerdo, y esto es opinión particular mía, resulta que llega a un acuerdo que lo hacen unos, pero claro, si hago nacional, pero son los dos de la misma, viven en la misma región, y en la regional no son capaces de hacer un único regional. De momento no son capaces. Ya veremos qué pasa o no, ¿eh? Entonces a mí me llama la atención, ¿no? Es decir, a veces solo de cara al público. Que, oye, yo he encantado que haya una final, que haya un mundial extraño aquí también, pero eso lo dividen. Que colaboren, genial. Yo espero que eso dé más frutos. A la larga, esto tiene que dejar de estar tan separados. Tenemos que entrar en compartir. Lo que no puede ser es que, bueno, los creadores realmente quieren estar unidos. Y hay un gran desconocimiento, ¿eh? Las federaciones, los creadores no se meten. Yo porque he llegado a ser presidente de esto y me tenido que hacer un máster de lo que hay estructuralmente, pero tú vas a cualquiera de mi sociedad o de la ocupación y no tiene ni idea. Aquí también me cuesta mucho trabajo explicarle a veces a los socios todo el organigrama porque realmente es muy complejo. Pues bueno, sí. Y habiendo habido estos cambios, Come, ahora digamos que ha muerto. Está muerto, sí. Come, bueno, generó, a partir de ahí, una de las acciones hizo lo que era UOM, que era la Unión Necológica Mundial, que es como COM Mundial, ¿de acuerdo? Se quiso clonar, ¿no? Sí, quiso clonar porque estaban en contra, porque lo echaban. A partir de aquí, la otra fase, que se reunieron y crearon lo que se llama COMES, ¿de acuerdo? Que eran los opositores a la idea de la UOM. A los opositores a la idea de la UOM y pertenecían a COM Mundial. Bueno, ahora parece ser que hay ciertos intereses por el tema del Mundial, que se quiere dejar de dejar los juicios por el medio y que todos se vengan a COMES, pero bueno, de los 16 que eran en COM-E, se van a convertir en 7 u 8, porque claro, muchas que estaban por libre, van a ir juntas para poder entrar en COMES y tener un solo vuelo. Hay unos requisitos para entrar, por lo tanto, y se filtra la entrada. Pero bueno, dentro de esto de COMES, lo que te digo, me extraña, porque siendo 6 u 7 sociedades, solo han contado con 3 sociedades para negociar, que posiblemente las otras no tengan potencial, porque Fogart no tenía potencial para hacer un nacional, es verdad, o sea, no vamos aquí a vender la moto, ni no, no, no hay potencial, es solamente a nivel económico, es un coste, a nivel de personal también, pero claro, te encuentras en que, oye, podías haber comentado a todo el mundo, ¿no? Entonces, vemos que cada uno mira por lo suyo. Volvemos a estar separando en lugar de uniendo. Exactamente, y al final, lo que te das cuenta es que yo, pues estoy en distintas sociedades, para estar de todos los lados, y desde todo, y al final, el que sale perdiendo más es el criador, ¿vale? Y para mí sí que me preocupa, el criador de base, el criador que no concursa, que es el que tiene la base de todo, el que mantiene todo realmente, ¿de acuerdo? El que no hay un interés por ganar, no por pasarlo bien, divertirse, que igual no tienen 200 pájaros, ¿de acuerdo? Pero tienen 4, ¿vale? Que eso esté perdiendo, porque eso es la base, y sin eso, iremos a que todo me mueve. Si en vez de en un nacional, antes en Cataluña, aquí había 14, 15 concursos en el año, y el año pasado, creo que hubo 3, ¿vale? Es cierto que montar concursos, cuando tú estás dando tus recursos a una federación nacional, y la federación regional no tiene recursos para montarlo, ni ayudar a las sociedades, pues suponen que me endeudo mucho la sociedad, la agrupación base, para hacer el concurso, y por lo tanto acabas cerrando. Entonces, esto no se quiere, es mejor que, bueno, vamos aguantando como grupo de amiguitos. Pero entonces, todo ese dinero recaudado con todas las anillas del país, al final va pasando, es como un río, ¿no? Los arroyos van a los ríos, los ríos a ríos mayores, y al final ese dinero... Está en la federación nacional, bueno, en la que estás asociado, y allí hacen, bueno, un concurso, lo básico que hacen es un concurso, y crean jueces. Es el único beneficio que tú ves, realmente. Pues deben gastar mucho dinero en la formación de esos jueces. Bueno, me gustaría pensar que sí, pero realmente ves que cada vez hay menos jueces, que tienen menos formación, que, bueno, son menos. Pues no cuadran entonces. Claro, esto es la duda que sí todo el mundo tiene. Yo la tengo, la tiene cualquiera, yo no dudo que, ni voy a decir que aquí hay cosas que no cuadran, pero sí que es todo el mundo, siempre, esta es la piedra angular. Con todo este dinero, realmente, si yo soy capaz de hacer un concurso en mi sociedad pequeña, pagándolo yo, ¿por qué tenemos que dar todo nuestro? No, no sé por qué tenemos nuestro, porque no se nos obliga a comprar las anillas a esa sociedad, o a esa federación, cuando yo sé que vale 0,19. ¿Por qué no damos libertad a las federaciones que las compren ellas? Sí que hay algunas federaciones nacionales que lo hacen, yo sé que con esto lo hacen, pero bueno, sigamos igual, se queda en la federación regional, no pasa a las sociedades. ¿Crees, por lo tanto, que sobran federaciones en este país? Sobran federaciones y faltan ideas, y no solo eso, sino creo que faltan ariesgarse, ariesgarse y volver a la base, volver a dejarse de tanto elitismo y de ser el país que mejores pájaros tiene, es decir, mira, esto es una afición, que se gane en la vida con esto, quitando las tiendas, ¿de acuerdo? Criadores, que se gane en la vida con esto, lo cuento con una mano, y solo alrededor. Es decir, a mí, yo tengo muchos pájaros y yo pierdo dinero cada año, cada año sin duda, y hago, bueno, pues bueno, me has ponido, pero no deja de ser un hobby y lo asumo como tal, ¿vale? Si piense que con esto se va a hacer rico, que puedes tener un año ahora con el canal, mucha gente, oye, un pájaro tal, y muy bien, pero no deja de ser intercambio, ¿de acuerdo? Pero realmente, la base es lo que para mí hay que potenciar, porque es lo que se está perdiendo y sin eso, no habrá gente que vaya. O sea, yo no veo un chaval joven que venga a la sociedad un miércoles, que le digas, oye, mira, este pájaro, el otro, y este mismo año te va a ir al nacional. No. Te va a ir al concurso de la sociedad, va a ver los pájaros, va a intentar mejorar, va a empezar a aprender, criará, tendrá anillas, tendrá fracasos, porque eso es ahí. El que diga que no pasa por fracasos criando, miente, o sea, yo creo que fase de lo dejo, esto es una mierda, no puedo más, lo dejo, esto es una mierda, todos hemos pasado por ahí, todos. Esto pasa, pero una persona joven hasta que llega a dar un paso que no hay, tengo ejemplares que confío en mí mismo para poder ir, ¿de acuerdo? Pasa mucho tiempo, y si se pierden esas primeras bases, las segundas no van a ir. O sea que podríamos decir que según tu receta habría que potenciar las asociaciones que son el primer eslabón de formación y sus concursos. Y no son los concursos, ojo. Has dicho antes que sobran federaciones grandes, yo creo que tienen que ser unirse todas, unificar criterios, ¿de acuerdo? y potenciar mucho en la base, la base y porque es el futuro. Y también decías que faltan ideas. Faltan ideas. Quizás son estas las ideas.